Mi amor leal no se apartará de ti. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al texto diario. Tenga presente, la palabra del idioma original que se traduce bondad amorosa puede verterse también amor leal y conlleva la idea de fidelidad, solidaridad y lealtad. ¿Confía en el amor leal de Jehová? Si ama a Jehová con todo su corazón, puede confiar plenamente que será leal con usted. Como lo muestra el texto de hoy, el cual está tomado del libro de Isaías 54.10. Mi amor leal no se apartará de ti. Como dijimos antes, Jehová les muestra su amor leal solo a quienes tienen una buena relación con él, es decir, a sus siervos. Esto se ve con claridad por lo que dijeron por inspiración el rey David y el profeta Daniel. Por ejemplo, David escribió, Sigue mostrándoles tu amor leal a los que te conocen, y el amor leal de Jehová por quienes le temen es para toda la eternidad. Y Daniel dijo, Oh Jehová, el Dios verdadero, grande e imponente, el que les muestra amor leal a los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Salmo 36.10 y 103.17 y Daniel 9.4 Él reserva esta cualidad para su pueblo, quienes lo adoran de la manera correcta. Desde antes de empezar a servir a Jehová, ya recibíamos el amor que Dios le muestra a la humanidad en general. Pero cuando empezamos a adorarlo, recibimos también su amor leal. ¡Gracias!